Música Yo podría ser tú bonita por mis dientes Tú eres algo como Dumbo en femenino Personajes de dibujos como gente Animado por la vara de algún bruto Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón Por verte fui dejando siluetas Hay que cantar con la letra Si sigues con el canto de una viola Yo me escondo en el tantán de los timbales Hoy te he visto discutiendo con Bart Simpson Si es un hombre o un animal El pato lucar Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor De vida, de vida, de vida Que me lleve mi cabeza Este es Peter Ward, el famoso chicharrero Pedro Guerra No había cuenta que estamos compartiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no?